Bienvenidos, llegó diciembre, llegaron las fiestas y hoy te traigo este turrón espectacular, muy muy fácil, rápido de hacerlo, más fácil que vas a encontrar en todas estas recetas que voy a estar subiendo, en el mes de diciembre para navidad. Vamos a poner una sartén, una cacerolista al fuego y le vamos a echar el azúcar. Hacer lo que le llaman un caramelo seco, creo que es caramelo seco, es azúcar, acá derretís a fuego bajito y vas a ir moviendo con una cuchara con la que a vos te quede cómodo. Esto se va a ir derritiendo, mientras tanto aprovecho para contarte que te tenés que suscribir y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver todos mis videos, si no, nunca te vas a enterar cuando subo una receta nueva, como se va haciendo, se van haciendo pelotitas, ahí se empieza a cocinar. No dejes que se pegue, seguir revolviendo. Ya casi lo tenemos y tiene que disolver todo el azúcar completamente. Y finalmente ahí lo tenemos, ya lo vamos teniendo, ojo con esto, es muy muy caliente y si te llegas a quemar con esto, es peor que una quemadura de aceite. Ahí nomás le vamos a agregar el maní. Le vamos a agregar el maní y lo vamos a mezclar bien. Bien mezclado, todo mezclado. Yo justo tenía una budinera acá, así que le voy a poner una gotita de aceite y la voy a esparcir un poquito, es un poquito para que no se nos pegue nomás, no es mucho. Bien rapidito, vamos a hacer todo esto porque se nos endurece y nos va a quedar sin forma. Lo vamos a meter acá adentro y ahora lo vamos a aplastar un poquito para darle forma. Con esto no, porque se nos va a pegar todo, un tenedor, con cualquier cosa que vos tengas, va a estar bien. Yo le voy a ir dando una forma cuadrada, porque a mí me gusta así, vos podés hacerlo como quieras. Y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Pero esto no termina acá. Te voy a dar un tip que te va a ayudar para siempre. No solo te vas a llevar la receta de este turrón espectacular, sino que te vas a aprender a limpiar este desastre de una forma muy muy fácil. Ustedes sabrán que esto es re contra re difícil de lavar. Lo que tenemos que hacer es llenarlo con agua caliente o con agua y lo dejas a fuego bajito hasta que hierva y lo dejas servir un rato. Te llenamos con agua, pusimos a servir y van a ver lo que va a pasar. Ahí lo tenemos, ni lo revolvimos nada. La cuchara por lo que ven ya está bastante limpia y vamos a tirar esta agua a ver cómo queda nuestra sartén. Mucho vapor y como ven quedó prácticamente limpia, impecable. Igualmente le vamos a pasar una esponjita y ya está. Espero que este tip te haya sido de utilidad. Dejá en los comentarios si no lo sabías. Y ahora que esto ya enfrió lo podemos desmoldar y miren lo que es esto. Quedó un turrón para navidad que va a quedar re bien. Suscríbete por acá para más vídeos.